La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, ma lana rabbu insiwa. La ilaha illallah, la ilaha illallah, el misericordioso, el compasivo. Vamos a hablarles de un tema que es bien importante para muchas familias, mucha gente que nos está haciendo esta pregunta. Especialmente un ateo nos acaba de preguntar. Dice que él está estudiando inglés con algunos musulmanes. Esperemos que él cree en algo, que es una base para toda alma en este mundo. Nos pregunta acerca de que él escuchó que es prohibido el noviazgo entre los musulmanes. Entonces, ¿cómo va a casarse uno u otro si no existe el noviazgo? ¿Cómo se van a conocer? Eso es bien importante explicarles. Mira, que en verdad cuando los padres tienen, los hijos empiezan a una edad en que quieren tener novio o novia, para conocerse entre ellos, así sea en una mezquita, en un mercado como Walmart, ¿qué les puedo decir? En todos los países que hay, en todos los países, Target, Walmart, en cualquier lugar donde puedan comprar la comida, en las boutiques, la ropa, incluso en los aviones, en cualquier lugar, cualquier lugar que puedan encontrar uno y otro. Ve uno a una mujer así bonita, cubierta, y dice, me encanta esta muchacha, quisiera conocerlo. Ella está yendo de compras con su mamá o su papá o la familia. Normalmente las jóvenes no se van solas, siempre van acompañadas con alguien mayor, su hermano mayor, su hermana mayor, casada, o padre o gran madre. Entonces, cuando a ellos les interesa, empiezan a observar a la muchacha, les agrada, y quieren conocerla. Se acercan al papá o la mamá o la persona adulta que está con esta persona. Dicen, hola, de verdad, yo estoy interesado de conocerlos. Somos un man, yo también, assalamu alaykum. Y empiezan a querer entablar amistad. La verdad, yo estoy interesado en tu hija. Y no sé cómo puedo hablar de verdad con ella si me das el permiso. Ellos piden permiso a los padres. La persona adulta que está al lado de esta persona. Si es en la universidad, por ejemplo, están en la escuela, se gustó uno y el otro. Una y el otro. Sí. Él debe hablar con los padres de ella, definitivamente. Sí, él debe traer buenas intenciones, porque se prestan muchos casos que ellos solo quieren coquetear con la muchacha y sacarle los besos, los abrazos. No, no es así. La mujer que se cubre trae un respeto. El hombre, por eso hemos dicho que es bien importante que la mujer se cubra. Porque así se les respeta más. Entonces, se sabe que es una persona que viene de una familia que está siguiendo la guía. Una persona que está cumpliendo con los preceptos del islam. Entonces, ellos no pueden jugar con esta gente. Si aunque les gusta, dicen, no, la verdad yo no tengo intenciones de estar bien, sino quiero divertirme. No, no van a recorrir una de estas mujeres. Ni las miran. Pero si es, a veces algunas no se cubren, son musulmanas, se visten modestas. Y cuando ven que son musulmanas, se impresionan. Pero también pueden respetarla, o sea, deben respetarla. Yo creo que toda mujer que se cubra o no se cubra, hay que respetarla. Lo que estoy diciendo es la diferencia. De una que se cubre, es más fácil distinguirla que es una mujer religiosa. Entonces, él puede hablar con ella, cómo te llamas, qué edad tienes, estás soltera. Pues, porque hay muchas mujeres que están en la universidad y están casadas. La verdad quisiera, tengo buenas intenciones contigo, me encantas, quiero tratarte, quiero intentarlo. Porque estoy buscando ya tener un matrimonio muy pronto en mi vida. Y, pues, ella entonces habla con sus padres. Si les da el permiso, está bien, vamos a conocer a este muchacho. Él viene a la casa y habla con la familia. Si tienen el permiso, se intercambia en el teléfono, sí, y se empiezan a platicar. Ella, obviamente, es una persona educada, una persona que tiene pudor, sí, un respeto a sí misma. Va a hablar cosas. Una cosa les voy a explicar mejor, sí. Cuando los padres pueden dejar a la hija salir con el muchacho, que pueden dejarla ir, pero debe ir tu hermanito contigo, sí. Estas cosas no crean que es a cada rato pueden salir, o todo el tiempo, no. Pero, normalmente, las familias, mira, son tan, de verdad, tan, no vamos a decir, porque hay familias, hay mujeres que, hay muchachitas que dicen, mis padres son muy a la antigua, sí. La antigua es la pulcritud, no es el libertinaje de ahora. Si las madres, ¡ay, confío en ti! Yo tuve una amiga que su papá le decía, yo confío en ti, hija. Y la dejaba salir a donde ella quisiera, era hija única. Y, pues, claro, le salió con el domingo 7. Pero, mientras tanto, no saben cómo se divirtió. Era mi compañera de la escuela. Decíamos, ¡ay, ¿por qué le haces esto a tu papá? Es tan bueno contigo, trabaja tan duro por ti. Y mira cómo le pagas. Un día él, cuando finalmente se enteró, porque tuvo que ir a recogerla de no sé dónde, no sé si de algún lugar en la calle o en la casa de alguien, estaba tan tomada, y ya no sé cuántos muchachos habían pasado por ella. Y esa es la confianza que su padre tiene en su hija. Normalmente abusan. Entonces, por eso ellos, por eso tenemos tanto cuidado, que nuestras hijas no salgan a la calle así tan deliberadamente, tan libremente con los muchachos. Lo más que hacen, de verdad, pueden salir una vez. Me van a ir a, hija, me vas a comprar esto, necesito esto, la tienda. Vamos y, ok, va a ir el muchacho, pero va a ir tu hermano el mayor contigo. Van todos, él puede acompañarnos. Pero en adelante, aquí en la casa se pueden ver cuándo los padres están en casa. O está la madre porque no trabaja o por cualquier cosa. Pero solos en la casa no pueden estar. Nunca pueden estar en una habitación dos, porque el tercero es el satán. Este que está susurrando el pecado como algo hermoso. Y la gente cae. Entonces, esta es una manera, ¿sí? Normalmente, también, cuando empiezan a dejarla salir un poco, que cuando ya hablaron, dijeron, saben, estamos enamorados, estamos de acuerdo, si se ha dicho definitivamente que se van a casar, han puesto una fecha de matrimonio, empezaron a comprar invitaciones, comprar los regalitos, cositas. Entonces, pueden salir incluso ellos a buscar el vestido. Bueno, el vestido él no lo puede ver. Que no es un vestido como las cristianas, ¿no? Que se compran sus vestidos hasta acá y transparentes. Ay, perdón, me dio mucha risa porque dije, pueden salir a comprar el vestido y yo fue lo primero que me imaginé. No, su vestido es un atuendo, como nosotros, muy bonito, exclusivo para bodas, pero es una cosa, como un gilbab. El gilbab quiere decir un vestido largo, total y cubierto, como nosotras vestimos siempre. Pero es algo más adornado, más bonito para la boda. Y el hijab es algo más hermoso, que no te vas a poner todos los días. Pueden salir juntos a comprar, a escoger las invitaciones. Pero esto es después de que ya han escrito que hay una fecha de boda. Faltan dos semanas para la boda, quizás un mes, menos de un mes, algo así. Esta es la manera como se conocen uno y otro. Y se me hace que es una manera tan pura, tan hermosa, es tan emotiva para el hombre, que nunca ha tocado a esta mujer, que un día va a ser su mujer. Es más emocionante y más palpitante para un hombre que va a tocar a su mujer después de que la caza. Ese día de su boda es prometedor para él. Va a tener quien le ame, quien le cuide y le proteja de ahora en adelante. Y tenga un hogar juntos. Y pues seguramente, como muchos cristianos hacen, él debe pagar la renta, él va a pagar la luz, él va a pagar los vilas. Él debe ser una persona responsable, capaz de sacar adelante un hogar. Claro, si ella quiere trabajar, que normalmente se hace, que adelante. A veces, les aclaro, muchos de los hombres musulmanes no quieren que sus mujeres trabajen. Dicen, no, no queremos, quiero que mi mujer, queremos tener hijos muy rápido y quiero que ella cuide a mis hijos. No quiero que venga otra y cuide a mis hijos. Después que trabaje si quiere. Sí, ellos están de acuerdo. Algunas, y algunas mujeres dicen, ay, yo no quiero trabajar. Mi vida, verdad, yo no quiero trabajar. Pues no trabajes, yo puedo. Y otras dicen, quiero trabajar. Adelante, mujer. Así es. La que quiera trabajar, que trabaje. Y si su esposo le pide que no, es por los hijos, mejor sacarlos adelante. La madre, que cualquier otra enana, o no sabes cómo la va a tratar. Cuando estén más crecidos, entonces ella puede ser bien. Quedó claro. Salam Aleikum. Máritu wa Jum.